Encuentro en el corazón de Adrogué porque hoy les voy a mostrar una pizzería que ganó el premio a la mejor pizza de Latinoamérica y quedó 50 en el mundo, quédate viendo. Esta es la pizzería como se ve de afuera, ahí podés comer, hoy está un poco feo el día, pero este un día de sol explota y les muestro acá que dice pizzería napoletana. Acá están las chicas con el premio, acá está el diploma que le entregaron, voy a mostrarles un poco a la pizzería, te amo. Napoli por supuesto presente, muy linda, chiquita, acogedora, ya está el horno, dice te amo, muy lindo. Estos son los precios, hay bastantes variedades de pizzas, acá abajo están las que son biancas, las que no tienen tomate y de este lado están los extras, postres y bebidas. Nos pedimos dos pisitas como pueden ver, esta con 5 quesos y miel y la diábola que tiene lo mismo que la margarita pero con peperoni. El aroma que sale de acá es extraordinario. ¡Wow! Sabor puro, está loca esta pizza. La salsa es una hermosura, es increíble esta pizza. Llegamos a momento para el tiramisú, suavecito, muy rico, muy rico. Acá les dejo los precios para que vean, la diábola, 5 quesos, 2 cocas y un tiramisú.